hola Luchito hola Lucho, ¿cómo vamos? bien, ¿cómo estás? bien, bien, aquí sumergido en su discografía los conozco, pero cuando escuché esta nueva canción dije, voy a hacer la tarea de volverlos a oír, porque es que me parece un giro muy distinto a lo que se venía haciendo ¿cómo nació esta canción? bueno, la canción nosotros tenemos un proceso, no hacemos canciones aisladas normalmente, sino que hacemos como un periodo de tiempo de composición entonces tuvimos ese periodo para componer lo que es nuestro tercer disco y dentro de eso nacieron muchas canciones, las que les vio más potencial las comenzamos como a desarrollar la mayoría empiezan como instrumental y una tarareada de melodía y ya pues cuando dijimos como que hasta tienen como algo catchy rompe el intro y entra con ritmo nos gusta entonces comenzamos a desarrollar eso Josué, que es el baterista no está acá, pero hace la letra en paralelo comienza a escribir ya comenzamos a montar lo que es música con voz y comienza a formarse y ya ya todo ya queda en la producción que lo hacemos en este caso la hicimos todas nosotros toda la producción musical y y nace realmente a veces dependiendo de la canción puede ser un proceso más o menos rápido no solemos ser una banda que se quede mucho dándole a una idea creemos que que hay que soltarlas al mundo hay veces que uno como que por detallitos como oiga pero por detallitos te puedes quedar mucho tiempo siempre podría mejorarse algo entonces como si nacen más o menos rápido y esta no fue la excepción y y cuando ya tenía una base sólida ya todo el resto como que fluye en la producción de la de la canción ahorita mencionabas que se hacen las canciones y el criterio de selección es el potencial que si pues el potencial es como lo que nos gusta o sea la que claro nosotros también las escuchamos como fan por decirlo así y personalmente yo me llevo las maquetas en el mp3 y cuando voy en bicicleta o lo que sea las voy escuchando como si fueran pues canciones de un disco y también como fan como cual me quedo tarareando cual se me queda más en la cabeza eso es lo que pues nos gusta al final todos llegamos a ese punto en como un momento de oiga esta canción llegamos al ensayo y uno tarareándola por allá el otro tocando el pedacito de la guitarra y todos oiga pero la tema es pegada ¿no? y todos oiga así y ahí ya sabemos que ya cumplió lo primero y es que nos gusta a todos y lo segundo es que ya pues pensando en la producción también sabemos que pues tiene un norte y un horizonte que puede funcionar dentro de lo que queremos ¿no? es que ser fan comienza en casa ¿no? así es es lo que te digo que a veces yo me quedo escuchando las maquetas yo creo que tenemos yo podría escuchar muchas maquetas ahí solito a veces y fan sí hay que ser hay que ser profeta en su propia casa ¿no? correcto es fácil es fácil serlo es fácil escucharse yo diría que sí sí sobre todo ahorita que tenemos el control de la producción en esta etapa es más fácil porque no dependemos de alguien en los tiempos de alguien si queremos arreglar algo a veces entonces como que oiga si probamos esto lo probamos de una en otras experiencias que hemos tenido con otras otras canciones otros procesos que va con un productor y el productor tiene la sesión entonces yo la escucho y yo quiero cambiar eso y el man se demora 15 días en responderme y no puedo y duele escucharla porque la quiero cambiar la quiero cambiar pero ahorita es como sí fácil fácil porque precisamente por eso queríamos tener en esta etapa como el control de la producción Lucho si nosotros hacemos la partida de nacimiento el registro civil de dame una señal ¿dónde nació? ¿cuántas manos se metieron en ese en ese cuaderno a escribirla? la canción yo me acuerdo que nació en el estudio que teníamos antes en el centro la Candelaria acá en Bogotá me acuerdo que ahí nació yo tenía como unos acordes en la cabeza y le dije a Gato como oye haz esto entonces ahí como que se empezó a armar un poco la estructura de la canción y como que bueno era bailable como un poquito bailable nos gustaba esa onda y yo tenía como también como una una guitarrita ahí en la cabeza que es la guitarra que es como el solo pues entre comillas y eso fue lo que empezó a darle forma de hecho es curioso porque así como dice Lev yo creo que parte del gran amor que le tomamos a esta canción es que al principio no la queríamos tanto como o sea ni porque fuera mala ni nada sino porque creo que la organización estaba un poco extraña como que la voz estaba con la guitarra al mismo tiempo y chocaba entonces como que era un poco complejo asimilar la canción entonces como que le dimos un tiempo le trabajamos le dimos mucho amor y eventualmente surgió el que escribió la canción fue Josué Josué fue el que escribió toda la lírica pero digamos que ya digamos que ya teníamos las melodías en general de la maqueta listas antes de que Josué empezara a escribir pero si eso es como los cinco los cinco involucrados en esta canción fuimos prácticamente nosotros los cinco de la banda y si nació por allá la idea nació por allá en el centro de Bogotá cuando hay cinco creativos con control de producción y control creativo ¿cómo alinearse para soltar? para decir esto ya se acabó dejémoslo así no lo busquemos más con tres votos de cinco digamos a democracia pura y plural la mayoría sí ya la mayoría si alguien está en contra tiene que exponer algo muy fuerte para hacernos cambiar al resto de opinión lo puede intentar pues sí lo más fácil porque somos una banda de verdad en la que los cinco estamos involucrados en todos los aspectos o sea no es como hay veces que son bandas porque uno sabe que nada al final yo sé que es el cantante el que toma las decisiones no, acá somos todos entonces hemos aprendido con el tiempo lo más fácil la edad antigua votando o sea como justo hoy estaba haciendo una cosa el merch y qué diseño qué diseño tres dijeron el mismo dos ni alcanzaron a responder y ya sabíamos ya ese o sea así es lo más lo más fácil y pues también respetamos mucho mucho la opinión de todos y cada uno tiene un lugar como dentro del proceso es algo como que se ha ido dando por con los años entonces digamos en temas de producción gato es el que más lleva la batuta en cosas de letras Josué entonces no todos nos metemos tanto por ahí o sea como que todo ya está muy muy sí estructurado estructurado sin tener que decirlo pero al final lo que te digo tres votos de cinco y ya aprobado mejor dicho como les decía al inicio de esta charla como persona que los que los sigue dame una señal para eso es una señal de que se va a experimentar más por el lado bailable o es algo experimental que va a quedar en el nuevo EP una prueba y vamos a probar con más cosas o esto puede ser el inicio de algo más bailable quizás para la banda yo sí creo desde desde el EP pasado ya lo teníamos en la cabeza y siempre hemos dicho lo teníamos como refrán que bailar es el acto más subversivo contra la tristeza y nos hemos dado cuenta sobre todo a la hora de tocar en vivo que las canciones bailables es la que más nos conectan con la gente en nuestro caso es una combinación de mover el cuerpo y de cantar las canciones entonces a la medida que la banda ha evolucionado ya en algunos tintes de algunas canciones lo hemos buscado como en canciones como solo tú digamos como algo más bailable y sí ha sido como no total pero como uno de los mayores cambios de página hacia lo nuevo como algo le llamamos como groovy como que te haga como mover a veces puede ser un poquito más bajo en tempo no tan saltable pero sí como que incite a moverse como a si no te sabes la canción la puedes bailar y te va a dar en el pecho y yo creo que sí es un camino que vamos a empezar a arriesgar más en este disco que viene si lo digo sobre todo por la guitarra como disco italiano setentosa si nosotros hiciéramos una playlist en la que colocamos esta canción de primera la playlist se llama dejarte ir que otras cuatro canciones podemos poner ahí que conecten con el mensaje el ritmo y la esencia de la banda de el canoa o en general la que tú quieras Lucho tú eres un gurú para eso otra vez otra vez para tenerla clara si hacemos una playlist la primera canción que vamos a meter ahí la playlist le vamos a poner qué sé yo dame una señal y va a estar incluida la canción dame una señal que otra canción que vaya como con la esencia de dame una señal el ritmo ustedes como banda pondrías en esa playlist está extensa obviamente pero yo pondría ahí un tema de Last Dinosaurs que se llama Flying siento que sería como un un gran match para esa canción pondría por ejemplo Me and You de Tom Mish pondría Jaguar y Type de Los Pilcamaleón qué más es que a veces cuando uno le pregunta estas cosas se le confunde todo el universo que tiene en la cabeza de canciones la ñapa la ñapa falta una una yo te pongo solo tú de nosotros solo tú amor ahí también listo caso cerrado otra inquietud sobre todo de procesos creativos de bandas cuando la canción está terminada a quién se la mostraron por fuera de ustedes para ver cómo reaccionaba yo creo que los peor fueron nuestro equipo de management seguro y cada uno por su lado a su mamá o a la novia o algo así seguramente pero como a los primeros como banda como que demostramos seguro fue a nuestro equipo de management que pues que confiamos mucho en ellos y también en su criterio en este caso particular en otros casos le hemos mostrado a otras bandas otros artistas a veces a la agregadora de música al editor depende pero también nos hemos dado cuenta que a veces dejarse influir mucho en esa etapa antes de sacar una canción por opiniones puede ser contraproducente como que hay unos hay un feedback chévere hay un feedback que ya te revuelve la cabeza si es muy distinto por muchos lados y puede ponerte en un lugar raro entonces como que hemos intentado en lo nuevo como mantenernos más como en el círculo cercano y sí pero pero pues cada uno yo creo que demuestra desde la maqueta hasta la versión 1, 2, 3, 4 quien sabe a cuánta gente antes de que salga la final hay algo que me llama mucho la atención sobre todo de bandas y de músicos que en ocasiones cuando una persona confía en sí misma cree en su proyecto y tiene la idea muy clara de lo que quiere hacer lo tachan de terco como si creen uno mismo fuera el peor defecto como ser fiel a a tu visión creativa y defenderla sin que lo ataquen a uno haciéndole tanto ruido yo yo creo que a mí se me hace fácil por el momento y el lugar en que estamos como banda como que siento que nunca hemos tenido una opinión como musical o lo que sea como si no sigo esto me va a cambiar la carrera mejor dicho como que yo me sienta en el borde de voy a dudar de mí para hacerle caso a esta persona que de pronto ahí sí funciona como que no me ha pasado nos hemos dado cuenta que a veces cuando creemos más en nuestro instinto que somos los que más conocemos a nuestros seguidores el nicho en el que estamos sobre todo acá en Bogotá tiende como a conectar más probablemente entonces también parte de como de ser una banda independiente es como al final todo lo hacemos nosotros pues creamos en nosotros para pues pasar adelante mejor dicho yo personalmente no sé Lucho no he tenido como esas dudas así como que no no yo creo que todo se recibe mucho como a ser real no sé como que a veces uno también cuando es real consigo mismo tampoco hay que luchar mucho como en las opiniones uno sabe lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer y yo creo que uno tratar de imponer opiniones a veces es lo que pasa como esta es la realidad entonces todo el mundo te empieza a caer encima entonces yo creo que simplemente nosotros confluir con lo que somos y lo que queremos hacer como que rara vez nos han dicho algo sí y como tener una coherencia siempre hemos querido ser coherentes entonces digamos si alguien nos llega acá el gurú de la música y nos dice no es que tiene que meterle un dembow ahí atrás para que sirva no sé no te creo mucho no le creo mucho a los proyectos que de la nada por querer pegar cambian todo lo que han venido haciendo como que esos cambios así como que sin sentido no no nada ninguno acá nos gusta de mucho ahorita en estos días pues desde anoche que supe que iba a hablar con ustedes hice el ejercicio de recorrer la discografía y me quedé con la duda si será rock la etiqueta que le va a la banda o esto es una banda sin etiquetas porque si se nota que hay cinco talentos y a que todo el mundo echa de su cosecha al principio queríamos si es alternativa pero pero conecta te hace bailar también es mellow tiene de todo si esa duda siempre sale cuando estás escribiendo la típica descripción de la banda género al principio primer disco rock luego rock alternativos luego no indie rock ya como que hemos aprendido a aceptar también que hay cosas de pop de funk de disco de todo ahí yo tampoco sé muy bien ni como catalogarla decimos música independiente obviamente tiene como unos beats y un ritmo más hacia el pop rock pero no sé si catalogarla así tan tan derecho pues además que si todo como que yo creo que a veces nosotros también no hemos tratado de seguir ciertas fórmulas como que de repente a veces hay ciertas cosas que funcionan evidentemente dentro de las canciones como estructuras pero por ejemplo yo me acuerdo en Dame una Señal que era como left pero hasta un bajo más groupsito y left como yo no sé a mí no no influye así como tanto y después al rato pum se saca una línea así como él suele tocarla y es muy levy o sea no nosotros nunca suena una referencia directa sino que ya empieza a sonar a cada uno igual por ejemplo lo que te decía ahorita como normalmente estas canciones dance y rara vez tienen como un solito de guitarra un riff ahí están Dame una Señal entonces yo creo que ya hemos como encontrado una manera cómoda de hacer música que nos guste y que sentimos que también le gusta a nuestros fans entonces como si a nosotros nos guste a ellos también pues sigamos por este camino evidentemente puliendo un montón de detalles porque siempre hay cosas que uno puede hacer no necesariamente mejor porque la música no siento que sea correcto o incorrecto pero sí como tal vez todavía pulir más ese lenguaje para que sea más directo y todavía más más claro pero sí sí siento que evidentemente los cinco ya tenemos como en menor o mayor media cada uno dependiendo la canción ya los cinco siempre tenemos como una manera muy directa de influenciarlas y ya fluimos muy fácil con ellas como cuando uno está en el escenario abajo del escenario en el proceso creativo ustedes están juntos la mayor parte del tiempo o sea cuando no están juntos se están texteando mira se me ocurrió esto vamos a hacer esto o ustedes ya tienen muy bien marcado trabajo dejémoslo ahí ahora toca vida personal porque es que los procesos creativos son adictivos no si nosotros hablamos todo el tiempo porque como te decía somos dueños y encargados de todo no solo de hacer canciones entonces que toca grabar el video digamos el video que ahorita lanzamos pues toca hacer la pro la preproducción estar pendientes del día del rodaje que no sé qué el merch que la estrategia digital para no sé qué entonces además hasta salamos los domingos no hay ni domingo de familia ya es domingo sagrado nos vemos con la banda pues sí creo que todos sabemos sabemos cuando necesitamos un momentico como no de no escribir no se molestamos como que cuando sobre todo viene una seguidilla muchas cosas pues normalmente siempre que hay algo pendiente nos escribimos como sin sin pena como todo el día y estamos hablando o echando a veces también o sea igual nosotros prácticamente creo que venimos de un año el año pasado un poco también pero este año no hemos parado casi o sea tal vez de pronto que ya venimos de gira de grabación de video ahorita recientemente que fue como uy no no ensayamos este domingo pero igual ensayamos el lunes festivo como que de todas maneras se ha vuelto como un trabajo casi tiempo completo con los otros trabajos que tenemos entonces como ya un enfoque muy grande y ya creo que hemos aprendido también cada uno como darnos nuestros espacios personales y así estemos juntos todo el tiempo creo que hemos entendido el espacio cada uno entonces yo siento que es como la banda ideal ¿era este negocio como se lo imaginaban o los ha sorprendido siendo mejor peor distinto fácil porque hacer música no es salir una cuenta de instagram hacer un reel y abrir un spotify con canciones esto es ser el hombre orquesta literal yo siento que ha sido como yo lo esperaba en cuanto a que es muy difícil pero a medida que uno trabaje de verdad se le abren puertas entonces si es lo que yo siempre pensé como esto no va a ser fácil pero estoy seguro que si trabajamos juiciosos las cosas las cosas que hoy me pueden parecer locas un sueño en 5 años las podemos estar haciendo y así ha pasado entonces sí yo creo que ha sido como me la imagino y obviamente de ser yo tan racional obviamente a veces la veo como muy cruel o difícil como de sé que necesita mucho o mucha vaina pero sí pero esa no tener esa ingenuidad creo que también nos ha hecho perdurar en el tiempo porque de pronto cuando se junta un grupo de personas un poco ingenuas o que no sabe la que se le viene encima para lograr sus ambiciones no suelen durar mucho de repente sacan sacan un disco una canción ven que tienen poquitas reproducciones y ya chao y es como pues a nosotros nos ha pasado que lanzamientos un poco más rudos que otras o canciones que terminan en playlist de la nada y suben las reproducciones como que siento que más allá de uno esperar o no de que es la industria es simplemente fluir y saber que se aprende a los putazos acá básicamente es cierto lo curioso es que es una es una industria es una industria porque tiene su tecnología y tiene sus normas etcétera pero es tan varíata de un género a otro de un artista a otro aquí hay números que en verdad como artistas independientes en este caso aquí hay números que importan que manden los números mandan aquí tú aquí manda lo que hablábamos creer en uno mismo convicción sí pues los números al final importan porque yo creo que si no no ve que la cosa está creciendo no se le mete con la misma intensidad es que es lo que digo depende como de lo que tú quieras lograr con esto entonces si lo que yo quiero lograr algún día es vivir de esto o tocar 60 conciertos al año tengo que ver mis números tengo que ver cómo estoy en los territorios tengo que ver cómo va la venta de boletas tengo que ver la reproducción de la canción porque eso es algo que va a conseguir las otras cosas entonces obviamente tengo que estar pendiente de los números en todos los aspectos del proyecto sino pues sino pues ya sería como un hobby pues como que pase lo que tenga que pasar y si no pasa nada pues bueno pero no yo creo que sí yo soy maníaco de los números más o menos malo y todo yo soy refresco y como qué hacemos para que sí así ojalá estuviera el resto de la banda para esta pregunta pero se las voy a hacer a los dos dame una señal hace parte del selecto grupo con potencial que pasó el filtro de los cinco qué pasa con las que no las que no viven en el drive sí ahí está quién la tiene los cinco los cinco te vas a hacer ese drive el correo de la banda tres discos de canciones que no han salido por ahí sí yo otro día acá curioso de verdad estaba limpiando el drive y me encontré las carpetas de las maquetas y me puse a escucharlas así fan y hay unas de las que no quedaron que quedaron un voto a cuatro en contra pero que yo era ese votico y yo hasta que la canción era re buena sí no y lo que decimos como que al final es una democracia evidentemente nos puede gustar mucho pero confiamos como en la decisión de todos y qué pasa cómo se guardan o sea están inventariadas están por por discos de las que nos quedaron están por orden alfabético están por autor nos están dice ideas dos mil diecinueve una vaina así de ahí un chorrero y siempre les ponemos nombres a todas las canciones nombres de lo que estábamos pensando en el día que hicimos la maqueta digamos yo no estoy seguro mucho me corrige pero de pronto esta dame una señal se llamaba ¿cómo se llamaba? London Bridge is Folic creo porque se murió la reina Isabel algo así que se murió la reina Isabel ese día siempre tiene un nombre entonces eso es muy chistoso sí por ejemplo una apuesta una apuesta se llamaba no ahí se me olvidó bueno dame no desde que no está se llamaba rayo fantasma por ejemplo bueno siempre les ponemos así nombres como muy aleatorios muy random entonces seguramente si pues algún día pudieras ver la carpeta es como puros nombres así cualquier cosa sabes como y a veces hasta chistes internos que clasifican ahí pero como que obviamente hay cosas también que tal vez podrían hacer hasta rescatables pero yo creo que también a veces como nosotros sentimos que entre menos trabajo tengamos que ponerle una canción mejor ¿no? como que si una canción ya puede funcionar con una melodía cool y una armonía cool ya es como ya ya está más del 70% si tuviéramos que trabajarle mucho a las otras canciones fue que al final ni siquiera lleguen a algo que nos convenza por completo entonces sí ya como creo que muchas ideas están ahí que tienen cosas cool pero habría que trabajarles mucho para que hubieran salido entonces como que al final nos optamos por las que tienen más alma yo creo que podía llamarla de la experiencia de la experiencia de crear esta canción dame una señal ¿con qué se quedan? ¿cuál es el recuerdo que se les viene a la cabeza cuando ahora la escuchan? ¿recuerdos? ya la he escuchado tantas veces pero yo tengo una yo tengo una yo desde el principio desde el principio yo sabía que esta canción la iba a poner toda me acuerdo que inclusive como que cuando estábamos teniendo esos meetings de que la escuchábamos y algunos eran como no, no sé el coro ahí la guitarra y no yo siempre le decía a Gato se me acuerdo porque Gato esta canción esta canción yo la amo esta canción yo sé yo sé que va a salir yo le tengo fe y entonces como que siempre siempre sentí una conexión muy grande con la mona señal desde el principio como desde el riff lo que compusimos desde las melodías como que tal vez era un momento para mí como diferente a la vida donde conecté muy bien con lo que se estaba haciendo entonces yo eso es siempre siempre me acuerdo de eso directamente y pues obviamente ahora que ya pudimos grabarle un video oficial ya me imagino ya en el desierto todo el tiempo nada ¿qué podemos esperar del próximo EP? ya tenemos varios avances varias pistas pero ¿qué nos pueden adelantar de lo que se viene con la banda y ya con más canciones que pasaron la prueba? bueno vamos a lanzar es un disco un LP porque venimos de lanzar un EP entonces ya queríamos sacar como un conglomerado más de canciones y yo creo que se viene no sé si decirlo más maduro pero como que nos hemos relajado con muchas cosas y se notan las canciones entonces hay letras un poquito menos rígidas chistosas nos hemos vuelto acá como chistosos no sé por qué en esta nueva etapa también hicimos algo que no habíamos hecho nunca antes que era componer con otra gente con otros artistas entonces también seguro van a salir feeds y si no son feeds canciones que trabajamos con otra gente y eso también nos da como otro lenguaje tanto lírico como musical entonces yo creo que se viene un disco como hablamos al principio que se va a poder bailar que se va a poder cantar a grito herido de la felicidad del despecho de la tristeza de lo que sea como siempre nos gusta que sean nuestras canciones y que va a proponer algo distinto a lo que que veníamos haciendo de esas tres cosas no importar el género al latino le encanta bailar ya sea el homicidio de Pedro Navaja una tusa o sea la música tiene ese poder así es y más cuando uno lo meten a festivales o conciertos que nadie te conoce al menos que bailen sí al menos que bailen que se queden con eso sí en los festivales es como si la manillita trayera adrenalina se prenden las luces y hasta que no se apagan la gente la gente no para ¿es descriptible la sensación de tocar en festivales ante tanta gente? a veces se pueden sentir un poco distantes ¿sabes? a veces en los conciertos muy grandes me siento menos nervioso menos ansioso que en uno chiquito como que menos observado uno toca con in ir si no escucha a la gente entonces a veces es como que uno ahí está a veces como uff no sé no está tan aspero como me lo imaginé después uno pone a hacer la matemática que acá hay como 20 mil personas pero me siento acá como aisladito con mis audífonos no sé es como acostumbrarse porque uno viene de la ruidera de tener la gente ahí al frente entonces a veces cuando te ponen miles de personas no sé a veces uno no va a alcanzar a ver la reacción de la gente en la cara bien pero ojalá ya solo fueran conciertos masivos y acostumbrarnos a esa nueva sensación suena uno cree que sabe lo que pasa en el escenario pero hay tantos cables hay tantas reglas normas e instrucciones que de pronto que me parece curioso que en verdad está pasando ahí que se les pasa por la cabeza con algo conectado acá un instrumento y pues todo lo que hay que hacer para que un show salga bien chicos así llegamos al final de esta charla quisiera hacer un último ejercicio si esta conversación se convirtiera en una de esas canciones que pasan el filtro para los de la banda que nombre le ponemos que nombre le ponemos o sea tendría que ser un nombre que ha pasado hoy si si vamos a una canción de hoy sería como el final de twitter una vaina así o threads si siguiendo la lógica de la banda así tal cual ajá si la banda lo que tiene en ese cancionero es un conjunto de sucesos hay que ir a ver una bitácora de recuerdos hay el acuario chicos muchísimas gracias y nada estar pendientes de todas esas cosas que van a compartir que suceden en el laboratorio de la banda muchísimas gracias no a ti por las preguntas estuvo muy divertido nos divertimos